Podrías pensar que este es Julián Álvarez, pero no lo es. Y créanme, de hecho es Ginklatze, un exfutbolista georgiano que fue centrocampista ofensivo del Manchester City. Lo loco es que llegó a Manchester a los 22 años, después de ganar 6 títulos con su antiguo club, al igual que Julián Álvarez. Y adivina qué, incluso jugó con el padre de Erling Haaland. Curioso, verdad.